Hola, soy Óscar Enviz, instalador de enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Volkswagen Passat Variant. Lo primero de todo y antes de empezar con el montaje, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con múltiples vehículos. En este caso vamos a montar una bola fija. En este vehículo será necesario que quitemos primero los pilotos y después el paragolpes. Quitaremos el tapizado, quitaremos la rosca que aflojaremos a mano. En el lado de la derecha haremos lo mismo, quitaremos el tapizado. Una vez quitado el tornillo interior, haremos un poquitín de palanca y lo sacaremos. Desenchufamos, quitando primero el sistema de seguridad, pulsamos y ya lo tenemos. En el lado de la derecha exactamente igual. A ambos lados del pase de ruedas aflojaremos un tornillo que nos sujeta justamente la esquina y los otros tres que tenemos de forma visible. Para desmontar el paragolpes tendremos que quitar cinco grapas plásticas y cuatro tornillos a cada lado. Ojo, los tornillos de la zona central no son necesarios desmontarlos. Con todos los tornillos y grapas quitados ya podemos soltar el paragolpes. Para ello, liberaremos de los laterales primeramente. A continuación de la parte inferior y soltaremos las grapas de la parte superior. Una vez que tenemos soltado todo, será momento de desenchufar los sensores. Una vez desenchufado, dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Ahora nos falta quitar el refuerzo metálico que va sujeto con tres tornillos en este lado y cuatro en el otro. Recordaros que la traviesa no se utiliza. También, muy importante, volver a poner los dos tornillos en la parte superior a ambos lados. Y después de estos pasos, ya podemos comenzar con el montaje del enganche. Introduciremos la pieza, en este caso, en el lado derecho. Pondremos primero el tornillo que queda más a la parte frontal, que es un tornillo de 10,50 con arandela de ala ancha y glober. En el lado de la izquierda, exactamente lo mismo. Recordaros que las piezas de este enganche son simétricas, con lo cual no tiene mano izquierda o mano derecha la pieza lateral. Colocaremos el cuerpo central del enganche. En el lado de la izquierda, colocaremos también el tornillo de 10,50. Y en el lado de la derecha, exactamente igual. Primero pondremos el que va al cuerpo central y después apuntaremos el tornillo de 10 en la parte interior. Una vez ajustados todos los tornillos, los apretaremos con la dinamométrica, en este caso los tornillos de 12 a 87 Nm y los de 10 a 51. Terminada ya la parte mecánica, es momento de la instalación eléctrica. Varias son las opciones que tenemos en cuanto a kit electrónicos en este vehículo. Podríamos montar un kit Aragon Pro, conectado directamente a la línea de los pilotos y un positivo hasta la parte delantera, que en este caso lo cogeríamos de la caja de fusibles. Otra opción, como es la que hemos tomado hoy, es el Aragon Can, el cual va conectado directamente a la línea de campus del vehículo y en este caso no es necesario su reprogramación. Ahora pasaremos la instalación hasta el interior del vehículo. Vamos a intentar destapizar lo mínimo posible y para ello vamos a usar uno de los orificios que lleva ya en la parte inferior el vehículo y haremos la instalación a través del hueco de la rejilla de ventilación. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cable al cuerpo central del enganche. Dejaremos el suficiente cable como para que nos llegue hasta la base de enchufe. Quitaremos la rejilla, para ello con la ayuda de una espátula, un destornillador, le daremos en la parte inferior, sacaremos primero un lado y después el otro. Introduciremos el cable por el orificio que os he mostrado antes y nos saldrá justamente aquí a la rejilla de ventilación. Ya lo tenemos. En la instalación, como siempre, veremos el cable de positivo directo y el positivo de contacto que va hasta la base del enchufe. En caso de necesitarlo, tenéis los kits en nuestra página web. Como vemos, faltarían ahora de conectar los dos cables de positivos al conector principal de la unidad del CAMBUS. Pondremos los conectores. Y como siempre, tenemos dos opciones. O bien, o lo sujetamos con la ayuda de la anilla que va incluida en la caja o, como en este caso, con el adhesivo incluido en el kit. Con la ayuda de un tornillo autorroscante, pondremos la masa. Para traer el cable desde la parte trasera hasta aquí, hasta la puerta trasera izquierda, quitaremos tan solamente este trozo de aquí del tapizado. No lo quitaremos de todo, sino parcialmente. Ya ahora os cuento cómo. Levantamos de aquí con cuidado y, justamente, en esta zona tenemos una grapa, la cual tenemos que presionar primero para la parte de abajo y, después, una vez que está hacia abajo, tiraremos hacia afuera. Fijaros la forma de gancho que tiene. Una vez levantado el tapizado, sin quitarlo del todo, en esta zona de aquí veremos que pasan también los cables del vehículo. Por aquí meteremos la guía y la pasaremos hasta la parte trasera del coche. La guía nos viene por aquí y, más o menos, nos va a caer por esta zona de aquí. Metemos la mano y ya la tenemos. Con la ayuda de la guía iremos pasando el cableado con cuidado, ayudándolo un poquito y, como podéis ver, ya lo tenemos aquí. Para no olvidarnos, dejaremos ya la tapa colocada. En esta zona no tenemos que hacer nada más. Ahora nos queda pasar el cable desde la puerta trasera izquierda hasta los pies del conductor. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la espátula, hacemos un poco de presión en esta zona de aquí. Una vez que lo tenemos ahí, le damos unos golpecitos y nos sale todo lo que es esta parte. Aquí aprovecharemos a meter la guía y pasarla hacia la parte delantera. Tenemos que desmontar ahora, parcialmente, esta parte de aquí y completamente esta otra. Para desmontar esta de aquí, tendremos que darle al tirador y, justamente, con un destornillador por la parte de atrás, quitaremos la grupilla. La grupilla es esta que os voy a enseñar ahora. Ahora, la grupilla va alojada justamente en este registro que vemos ahí. Aquí, quitamos el taponcito de la grapa y, a continuación, la grapa que va a rosca. Ahora, sacaremos lo que es el tapizado de aquí. Cuando levantamos el tapizado, podemos ver que la guía nos ha llegado hasta aquí y, ahora, retiramos este plástico. Tiraremos ya del cable y nos lo dejaremos ya hasta la altura, más o menos. En la puerta trasera izquierda, dejaremos ya recogido todo el cableado. Desmontaremos también el lateral. Desmontaremos la guantera. En esta parte de aquí, vamos a ver los conectores. Se ven con bastante dificultad y acceder a ellos es difícil. Aquí, junto al OBD, un poquitín más hacia adelante, podéis ver los tres conectores. Uno aquí, el del medio y este último. Este último es el que nos interesa. Es el conector A. Es el que tenemos que sacar y hacer el bypass en él. Para extraer el conector, levantaremos los dos seguros y deslizaremos. Extraemos el 16. Primer clic. Segundo clic. Tiramos del para arriba. Del mismo pin que hemos extraído el naranja verde, metemos el naranja verde de nuestra instalación. A continuación, quitaremos el naranja marrón, que es el del 17, e introducimos el naranja marrón de nuestra instalación. Ahora, es momento de hacer el bypass. El cable rojo no es necesario conectarlo, es el de freno, pero en este caso, no va activado. Para no confundirnos, el truco que utilizo es poner la ficha y hacer coincidir los cables. En este caso, en la primera posición llevaremos el naranja verde y en la segunda, el naranja marrón. Cogemos el naranja verde, lo introducimos en el primer lugar de la ficha. Y a continuación, el naranja marrón en el segundo. Cerramos y terminamos de enchufar. Una vez realizados todos los empalmes, volveremos a montar la ficha. Ahora la ponemos en su sitio y la volvemos a conectar. Con la ayuda del robacorrientes de fusible, conectaremos a batería directo. Si os fijáis, esta sería la entrada de corriente y este sería el de salida, pero del fusible del vehículo. En caso de llevar un fusible del vehículo en esta ubicación, pondríamos el fusible del vehículo aquí y siempre el de la instalación en la parte más exterior. Acordaros, esta es entrada. Comprobamos aquí, tenemos entrada, conectamos y ya está. Si nos fijamos, ya tenemos positivo directo. Antes de tapizar el vehículo, comprobaremos que las luces funcionan correctamente. Para ello utilizaremos siempre un comprobador con carga real, como es el caso del Aragón Towboard Tester. Para poder montar el paragolpes, tenemos que realizar el recorte. Muy importante que nos fijemos. Que a la hora de marcarlo, corresponde al enganche que estamos montando. En este caso es un enganche fijo. El fijo y el extraíble horizontal llevan el mismo recorte. Fijaros bien que en las instrucciones os aparece para cada modelo y cada versión de bola. Una vez realizado el recorte, afinaremos los cantos. Lo repasaremos para dejar un acabado fino con la ayuda de un estropajo de fibras. Una vez terminado el recorte del paragolpes, nos toca montar todo y por último colocar la bola. Y sobre el tornillo de aquí sujetaremos la base de enchufe. Apretaremos los tornillos de la bola al ser tornillos de 10 a 51 Nm. Y por último montaremos los pilotos. Y por último montaremos los pilotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!